Hoy es viernes y esta la hora de la conversada de los finales de las tardes en Telemedellín. Escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? ¿Una enfermedad? ¿Es grave? ¿Tiene cura? ¿Podría uno morirse de escoliosis o vivir con eso toda la vida? ¿A quiénes les da? ¿A quiénes no? Ese es el tema. Hoy, esta tarde, en Parigüeleando con Vos, bienvenidos. Una vez más sean todos ustedes. Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Qué rico estar con ustedes otra vez aquí en Parigüeleando con Vos. Y más hoy, que es viernes. Que tengan un fin de semana maravilloso para descansar. Mañana, sábado, 10 de marzo, tenemos aquí en el Canal Parque Telemedellín mascotas al parque de 9 a 1 de la tarde para que vengan con su familia, con sus peludos, con sus mascotas y pasen un rato bien divertido. Pero como todos sabemos, el domingo 11 de marzo, día de elecciones, pues Telemedellín va a estar entregándoles toda la información que ustedes necesitan para estar bien pendientes de esta jornada. Las elecciones, primero que todo, a las 7 y media de la mañana tenemos un informe hasta las 8 y media y avances informativos cada hora a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Tenemos también un especial con resultados desde las 3 y media de la tarde hasta más o menos las 9 de la noche. Lo hemos querido llamar más allá de las cifras porque nuestro canal está haciendo un gran esfuerzo, no solamente para entregar las cifras que cada vez vamos a tener desde la registraduría, sino también entregar la explicación de lo que está pasando, cómo se conforman las curules en el Congreso y en el Senado y cómo se va a ver afectado y las implicaciones de los resultados de las consultas partidistas. Nuestro mensaje es que todos salgamos a votar, que estudiemos por quien queremos votar. Tenemos que tener educación política. Bienvenidos a Pariveleando con Voz y vamos a hablar, como usted decía, don Luis de las Coliosis, pero antes no nos queremos perder la Luis Efemérides. Claro, Natalia. Hoy es 9 de marzo de 2018. Ese día, pero de 1617, a las 10 de la noche ocurrió algo en Bogotá, algo que quedó en la historia con el nombre de Tiempo del Ruido. Durante 15 minutos los bogotanos, Santa Fe de Bogotá se llamaba, sintieron un ruido intenso con un olor a azufre penetrante. Eso nunca se supe como que fue la causa de eso. Algunos decían que era una manifestación demoníaca, fruto del final de los tiempos, pero otros, pues, un poquito más aterrizados, trataron de averiguar si tenía que ver con alguna manifestación telúrica en la cordillera central, en el volcán nevado del Ruiz, o alguna manifestación de algún cuerpo celeste, pues, que pasara cerca. Parece, parece ser que tuvo que ver con el volcán nevado del Ruiz. Bien, en 1959, el 9 de marzo, se puso en venta la muñeca más famosa del mundo, la Barbie. Ah, hoy tan rico. O sea, hoy cumple años la Barbie. En 1950, en 1454, nació Américo Vespucio, el navegante italiano de donde, de cuyo nombre proviene el nombre de América. En el 2010, falleció el 9 de marzo, Teresa Gutiérrez, una de las actrices más conocidas, admiradas y recordadas de este país colombiano. Teresa Gutiérrez, Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio. Vamos a empezar entonces a hablar de nuestro tema, la escoliosis. Ustedes están invitados a participar, saben que son los protagonistas de este programa y que están siempre en este set y se comunican con nosotros por nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Para hoy tenemos un invitado. ¿Lo va a presentar o lo presenta? Sí. Para este tema importantísimo de salud está con nosotros el doctor Luis Arango. Él es ortopedista y especialista en columna. tiene trabajos en intermédicas en la clínica El Rosario del Tesoro y en la clínica Somer en Río Negro. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar venir. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bien. Empezamos con la pregunta, como dice Andrés Felipe, la de Coquito. ¿Qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis, como decía don Luis ahorita, es una enfermedad, o sea, sí es una enfermedad. ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad? Por producir una deformidad en la columna vertebral. O sea, vamos, se nos va a deformar la columna, se nos va a torcer la columna. En términos paisas, se nos va a torcer el chasis y vamos a caminar torcidos. ¿Y por qué se nos deforma? De hecho, la enfermedad, la escoliosis la conocemos más comúnmente como columna desviada, ¿cierto? La conocemos los pacientes cuando llegan al consultorio, consultan porque tienen la columna desviada. ¿Por qué se nos deforma, doctor? ¿Son las posturas o es genético? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta larga. Entonces, tipos de escoliosis hay varios. Entonces, hay unos tipos de escoliosis que son las escoliosis congénitas. Básicamente, esos tipos de escoliosis nos vamos a dar cuenta porque empiezan muy temprano en la vida. Recién nacido vamos a empezar a ver los niños torcidos. Entonces, cuando los vemos tan chiquitos pensamos que es congénita. El otro tipo son las escoliosis del adolescente que básicamente de esas no conocemos la causa. Simplemente, cuando empezamos a crecer en la adolescencia se nos puede empezar a torcer la columna. y el otro tipo son las escoliosis degenerativas que cuando ya estamos adultos mayores se nos empieza a desgastar la columna y los discos y se nos va a empezar a deformar la columna. Entonces, ya así a grandes rasgos tenemos que la escoliosis la podemos enfocar dependiendo del momento en la vida en que estemos. Lo que uno lee y lo que uno encuentra sobre todo en internet buscando información sobre esta enfermedad sobre este problema es más común en los niños o sea lo más escaso son los adultos de que ya después de que crecieron les dé escoliosis o sea normalmente es más en la niñez o en la adolescencia. Así es o sea la escoliosis más común es la escoliosis del adolescente entonces la vamos a encontrar en niños entre 8 y adolescentes hasta los 15 y los 16 años que es el periodo de estiramiento rápido de crecimiento cuando nos estamos estirando ahí es donde vamos a detectar esas escoliosis y esas son las que no tenemos la causa no sabemos por qué hay algunas teorías pero no sabemos una causa exacta. Nuestra línea telefónica se la repito 268-6033 268-6033 me imagino que uno lo que puede hacer como adulto es mirarse hacia el espejo y ver si si hay si estamos con buena simetría pero digamos que en la casa nos están viendo personas que también tienen niños adolescentes ¿cómo puede ver uno que el niño está empezando o el adolescente está empezando la escoliosis? Bueno se han ideado maneras de detectar estas deformidades tempranamente como decimos nosotros a tiempo a ver si les podemos hacer alguna cosa para no tenerlos que operar cuando las cosas estén ya muy severas y si hay maneras de detectarlo en la casa si uno para el niño o la niña porque es mucho más frecuente en niñas si uno para las niñas ¿y por qué? ¿por qué en niñas? los miramos si quiere yo le ayudo usted nos muestra para que no se sabe pero es más común en las niñas hay varias cosas que podemos hacer para detectarlas entonces lo primero paramos la niña derecha ¿cierto? y vamos a mirar que los hombros estén a la misma altura si los hombros están asimétricos podemos pensar que exactamente si hay un hombro muy caído podemos pensar que pueda tener una escoliosis lo otro los pliegues de la cintura o sea las curvas cuando los pliegues de la cintura o los talles en la cintura son asimétricos básicamente eso se presenta porque la columna está desviada y lo otro es hacemos agachar la niña le miramos la espaldita y si en alguno de los dos lados hay una jiva o joroba o prominencia básicamente eso es porque esa deformidad o esa torsión de la columna vertebral hace que tengamos una joroba entonces con esas tres cosas básicas los hombros el talle de la cintura y una joroba con el paciente o la persona agachada podemos saber o podemos por lo menos sospechar que esa persona tenga una deformidad de estas en la columna y debemos buscar atención al médico el médico si tiene algún mínimo grado de sospecha lo que va a hacer es formular una radiografía de toda la columna para medir en grados de cuánto es la escoliosis a propósito del jorobado de la joroba los que conocemos como tal y hay grandes historias incluso en la literatura el jorobado de Notre Dame eso es una escoliosis exactamente el jorobado de Notre Dame es una escoliosis congénita o sea él nació con esa deformidad y le fue progresando a medida que creció durante su vida y llegó a una deformidad grotesca como la que conocemos en la historia del jorobado de Notre Dame tenemos una llamada bueno tenemos nuestra primera llamada desde Belén Nelly Quimbayo muy buenas tardes Pariveleando con vos gracias muy buenas tardes mi pregunta para el doctor si es tan amable yo me despierto todos los días con un dolor en la cintura impresionante claro que yo trabajé 10 años en confesiones pero y mi gira era de la izquierda al frente y seguía a la derecha en un tiempo me dijeron que fue como una pequeña desviación en la columna pero nunca me trataron nunca me mandaron nada y el dolor es impresionante o sea yo conforme me acuesto así me levanto mi cansancio mi dolor en el cuerpo es impresionante yo quisiera saber que me podían mandar a hacer o que a donde me recomendar yo tengo en este momento una cita para ahora el 15 para ver la doctora de médico general que me puede a donde me envía o que me pueden hacer doña Nelly agradezco lo que me informe el ortopedista muchísimas gracias doña Nelly por comunicarse con nosotros con nosotros ¿cuántos años tiene doña Nelly? si todavía está ahí 55 55 gracias doña Nelly doctor bueno doña Nelly posiblemente bueno acordémonos que esa escoliosis pueden ser leves moderadas o severas cierto leves cuando la curva es de menos de 20 grados moderada cuando la curva es entre 20 y 30 grados y severa cuando es de más de 30 grados cuando las personas tienen una escoliosis del adolescente de menos de 20 grados decimos que es leve y durante toda la vida van a conservar la escoliosis a medida que nos envejecemos la columna se empieza a envejecer las personas que tienen esta escoliosis así sea leve que parece que es su caso van a tener desgastes en los lados o sea en el vértice de la escoliosis y eso si puede llevar a dolor cuando hacemos cuando hacemos el diagnóstico de dolor lumbar secundario a escoliosis y desgaste pues inicialmente les hacemos una radiografía y le manejamos el dolor con fisioterapia al principio y con algunas infiltraciones y otras cosas si las curvas le progresaron a más de 50 grados que es poco inusual ya pensamos en procedimientos más agresivos pero inicialmente empezamos con la terapia y con analgésicos y con infiltraciones en la columna entonces cuando usted vaya donde su médico le va a decir que tiene dolor que tiene antecedentes de escoliosis y posiblemente lo que él va a hacer es mandarle una radiografía de su columna para ver en qué estado está bien gracias doctor en este primer bloque de Pariboleando con Voz hablamos de la explicación que es la escoliosis también pudimos ver cómo podemos detectar en niños y adolescentes la escoliosis y también tuvimos la llamada de doña Nelly vamos a continuar hablando de la escoliosis en Pariboleando con Voz pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Pariboleando con Voz esto es Pariboleando con Voz y esta tarde estamos conversando sobre la escoliosis así que todos los que tengan algo que consultar preguntar comentar sobre esta enfermedad pues adelante el número es 268 6033 6033 6033 tengo tinto doctor Luis Arango le provoca tinto me tomo un tinto si usted también claro que si don Luis adelante bueno ya estábamos viendo y tuvimos la primera llamada de doña Nelly y nos decía pues que se debe hacer entonces como es ese tratamiento empecemos por la escoliosis leve en ese momento que debemos hacer para no seguir avanzando en la enfermedad empecemos con la escoliosis leve y empecemos con la escoliosis del adolescente y de los niños que es la más común no la de los adultos que es degenerativa entonces en la escoliosis leve la que es de menos de 20 grados básicamente le vamos a enseñar o le vamos a decir al paciente de nosotros o a la persona que la tenga que tiene que hacer ejercicio que no se puede aumentar de peso y que debe hacer fisioterapia para mantener una buena musculatura para que esta curva no progrese con esa simple medida de hacer un poquito de ejercicio y mantenerse activo y en buenas condiciones sin engordarse eso es suficiente para contener la curva pero entonces cuando vamos a hacer ejercicio creo que es muy importante decirle a las personas con las que estamos haciendo ejercicio al entrenador pues que tenemos ya que estamos empezando la escoliosis para no dañarnos más tenemos una llamada desde el Peñol que rico Ana Rivera Ana Rivera muy buenas tardes Pariveleando con vos muy buenas tardes muchas gracias por decirme la llamada felicitaciones por el programa todos los días los escucho ay que rico y como está el Peñol hoy como es el clima hoy está haciendo bastante calorcito muy bueno adelante Ana cuéntanos tu inquietud gracias por hacer una preguntita al doctor lo que pasa es que yo sufro de la columna desde más o menos desde los 20 21 años de edad y me sacaron una radiografía sin la resonancia porque últimamente me duele demasiado la espalda y cuando camino me duele mucho yo las dos cuadras ya voy con mucho dolor entonces en la radiografía me salió que tengo una leve escoliosis hacia la derecha y que tengo formación de osteofitos C4 C5 C6 y C7 y también sale disminución de espacio L4 L5 L5 y S1 y la escolosis al lado derecho y en la resonancia me salió abombamiento discal concéntrico nivel L5 y S1 asociado a pequeño desgarro anuloligamentario de localización central yo quisiera saber si eso es de cirugía o si es de terapias porque todavía pues se me demora la cita con el el neurocirujano que me dieron y tengo pues como esa inquietud yo le agradezco mucho al médico la respuesta y a ustedes felicitaciones por el programa y que el señor los siga bendiciendo muchas gracias tengan más éxitos en su programa y yo los voy a escuchar entonces por la televisión muchas gracias Ana gracias por las bendiciones y gracias por la pregunta doctor empecemos explicando por favor la palabra la palabrita osteofi osteofilos osteofitos 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 los osteofitos son los piquitos del oro que se forman en la columna cuando hay algún tipo cuando hay desgaste entonces la columna empieza a formar esos piquitos para tratar de inmovilizar la columna y que no se mueva entonces yo le voy a responder la pregunta a ella ella tiene una escoliosis pero es que lo grave suyo no es la escoliosis usted posiblemente tiene una escoliosis leve tiene unos cambios degenerativos en el disco en los de abajo y en los de la columna cervical eso es lo grave y lo que le está doliendo es el desgarro que le el desgarro no ligamentario que le dijeron que tenía en el disco entonces básicamente el tratamiento con usted inicialmente es con fisioterapia no es de cirugía por lo que usted nos dijo que nos contaba que tenía entonces analgésicos fisioterapia si tiene un poquitico de sobrepeso perder un poquito de peso que eso le ayuda a descargar esa columna que como es un poquito torcida no maneja bien las cargas no las distribuye simétricamente a ambos lados y el primer paso es ese la fisioterapia la cirugía en el caso suyo posiblemente nunca va a llegar va a necesitar otras cosas como infiltraciones bloqueos pero posiblemente no cirugía usted mencionaba lo de los grados la menor la leve es de 20 o menos uno puede vivir con eso toda la vida es decir relajarse estar tranquilo o eso puede progresar y en consecuencia volverse grave ahora uno podría llegar a morirse a causa de una escoliosis bueno las escoliosis leves son las más comunes yo les estaba contando ahora que más o menos la incidencia de escoliosis en la población general es del 2% o sea de cada 100 2 van a tener escoliosis de ese 2% el 95% van a ser escoliosis leves y solamente el 5% van a ser escoliosis moderadas o severas entonces para contestarle la pregunta quiere decir que si usted tiene una escoliosis de menos de 20 grados lo más probable es que usted no le vaya a progresar o si le progresa le va a progresar unos grados por cada 5 o 10 años usted puede vivir su vida completa normal con su escoliosis de menos de 20 grados como una persona común y corriente y puede hacer de todo no tiene limitaciones para una vida normal lo que sí se recomienda es que haga ejercicio que no se aumente de peso y que se mantenga en buena forma nuestra línea telefónica 268-6033 para que hable y comparte sus experiencias o sus inquietudes con el doctor Luis Arango ortopedista y especialista en columna tenemos una llamada de Consuelo Patiño desde el retiro vea como estamos paseando hoy de rico en Pariboleando con vos adelante televidentes del oriente antioqueño como muy pilosos esta tarde que rico adelante gracias muy buenas tardes muy buenas tardes gracias tan amable para comentarle algo al doctor señora bueno yo tengo 54 años y hace 4 años resulté pues con una escoliosis me dolió mucho mi cintura visité el ortopedista me mandaron la ecografía y salió pues que tenía una escoliosis pero hace 4 años para acá que yo sigo las mismas a mí no me sirve ninguna pastilla para nada pero en el día soy completamente aliviada a mí no me duele nada en el día y yo trabajo hago mis cosas perfectamente aliviada pero a lo que me acuesto me enfermo o sea paso una noche muy mal el dolor es muy fuerte en mi columna me duele de los pulmones y a veces es tan fuerte el dolor que me da los ovarios me da la vuelta en los ovarios si es un dolor impresorante y si me volteo para un lado el dolor sigue si me volteo para el otro igual boca arriba igual así llevo cuatro años a ver pues el doctor que me dice y he estado en la fisioterapia pero no no me vale absolutamente nada bueno doña consuelo ya el doctor le va a responder muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros en Parigüeleando con vos y muchos saludos un abrazo muy grande a todas las personas en el retiro que nos están viendo hoy adelante doctor bueno entonces posiblemente es una escoliosis del adulto que después de los 45 o 50 años se empieza a desgastar la columna esas escoliosis no son severas usualmente son leves entonces la primera línea de tratamiento ya la hizo que es la fisioterapia entonces ya usted posiblemente va a tener que seguir a la segunda línea de tratamiento que son los bloqueos los bloqueos son procedimientos para mejorar el dolor no para mejorar la escoliosis la escoliosis no le va a quitar va a seguir con escoliosis leve el resto de la vida pero lo importante es que se le quite el dolor entonces su segunda línea de tratamiento posiblemente es hacerle unos bloqueos en el sitio de la escoliosis que le está doliendo entonces cuando consulte va a preguntar por lo de los bloqueos la van a mandar a los especialistas de la clínica del dolor para los bloqueos o si la está tratando una especialista de columna le va a hacer los bloqueos doctor cuando hacen fisioterapias deben seguir haciendo los ejercicios esto creo que es muy importante o uno los deja de hacer y va a estar bien no entonces esa es muy buena pregunta porque si a usted le mandan 10 sesiones de fisioterapia las primeras 5 para todo el mundo son muy difíciles después de la de la quinta ya es cuando se empieza a aliviar le mejoran toda la musculatura de la columna en 10 sesiones de fisioterapia se demoraron un mes pero resulta que si usted no hace ejercicio y no le sigue haciendo mantenimiento a los dos meses ya estaba como antes de la terapia entonces si usted hace la terapia se mejora debe seguir con una rutina de ejercicios básicos para evitar que eso le vuelva a dar entonces es una buena pregunta no con la terapia es suficiente debe hacer unos ejercicios de mantenimiento básicos para que no le vuelva a dar el dolor el dolor el dolor de espalda no necesariamente es por escoliosis si señor eso es verdad la escoliosis per se no duele la escoliosis no es dolorosa a no ser de que sea causada por un tumor o una infección porque un tumor o una infección causan pues causan escoliosis pero es por el espasmo muscular tan severo que da esa esa patología entonces lo que duele en la escoliosis son los espasmos musculares y como en el caso de las señoras que nos han llamado los desgastes que se producen en la columna cuando usted tiene la columna desviada estamos ah perdón adelante estamos conversando con el ortopedista especialista en columna Luis Alberto Arango sobre la escoliosis y estamos recibiendo sus llamadas aquí en Pariboleando con vos en el 268 6033 nos vamos a oír un segundito pero ya volvemos a Pariboleando con vos estás viendo Pariboleando con vos la escoliosis causas como tratarla como sobrellevarla en que casos hay que operar en fin ese es el tema en Pariboleando con vos esta tarde y vamos al poblado María Botero buenas tardes bienvenida buenas tardes a todos gracias por el programa y el tema que tiene hoy tan interesante quería preguntarle al médico ¿qué es la sacroilitis que es la sacroilitis y cómo afecta la columna y qué tratamiento se podría hacer para ese problema bien María Botero en el poblado gracias por estar con nosotros doctor Luis la sacroilitis es la inflamación de la de la articulación sacroilíaca ¿qué es la articulación sacroilíaca? el empate entre la columna y la pelvis ¿cierto? entonces esa articulación se desgasta se inflama y duele bastante ¿cómo afecta la columna? puede afectar la columna la columna puede afectar la sacroilíaca y la sacroilíaca también puede afectar la columna cuando usted tiene problemas de la columna puede sobrecargar la sacroilíaca si le pueden doler y viceversa cuando tiene problemas de la sacroilíaca puede sobrecargar la columna y dolerle la columna cuando hablamos de pronto de esos paños de agua tibia que se pueden poner en la columna de usar el corsé esas medidas si son buenas cuando tenemos de pronto es coliasis leve o usted piensa que son pañitos de agua tibia coliosis bueno las coliosis con pañitos de agua caliente no pero el dolor que se puede tener sí porque resulta que el agua caliente es un antiinflamatorio entonces si usted se pone pañitos de agua caliente le va a bajar la inflamación que tiene en la columna y va a mejorar en algo el dolor o sea los pañitos de agua caliente sirven para el dolor de espalda si tienes coliosis le sirven para mejorar el dolor pero no le sirven para corregir la deformidad y el corsé hombre cuando a una persona ya mayor de edad le da usted dice que fuera a partir de los 60 65 o puede ser antes puede ser antes sí escoliosis uno tiende a creer que por lo que sucede con porque la persona se le tuerce la columna si los problemas de la vida pesan tanto que le produce eso o sea si eso puede ser psicológico no la escoliosis no es psicológica la escoliosis es una enfermedad que tiene un componente en los tres planos o sea un componente rotacional un componente en el plano coronal o sea de frente o sea se tuercen y un componente en el plano sagital o sea se tiran para adelante o sea es una enfermedad con un componente en los tres planos entonces a uno por una enfermedad psicológica no va a presentar una deformidad en tres planos algunas se ha descrito escoliosis histérica en algunas personas con trastornos psiquiátricos en los cuales adoptan posiciones semejantes a la escoliosis pero ustedes le toman una radiografía y la radiografía es completamente normal ¿qué consejo les vamos a dar a los adolescentes a los niños que están cargando maletas tan pesadas ahorita para ir al colegio también para las personas que trabajan de pronto en la minorista en la mayorista que están cargando bultos ¿cuáles son los consejos que les debemos dar para que cuiden su columna? los famosos coteros esa es una muy buena pregunta mire vea en los niños hicieron un estudio porque se estaba viendo una alta incidencia de dolor lumbar en niños ¿cierto? y resulta que el morral pesado si es una causa de dolor lumbar por ningún motivo en niños menores de 10 años el morral debe pesar más de 3 kilos y en los adolescentes no debe pesar más de 5 lo mismo que en los adultos y con respecto al peso que debe levantar una persona máximo para cuidar su columna en salud ocupacional y en columna hemos visto que pesos por encima de 25 kilogramos no son adecuados para soportar en la espalda o sea si vemos esos coteros que se echan 10 arrobas 40 50 kilos y eso no es normal ellos en su vejez usualmente tienen problemas de columna por esa sobrecarga entonces más de 25 kilos no debemos levantar entre 2 y agachados o sea agacharse a levantar un peso menos de 10 kilos ¿listo? cuando uno tiene este problema de escoliosis digamos moderada y el asunto no es de operación ¿cómo se sobrelleva? o sea ¿cuáles son las recomendaciones para que no aumente para que no vaya a causar dolor por alguna razón y uno pueda estar tranquilo pues como que cuidados temer exacto entonces si es un adolescente y no ha terminado el crecimiento y tiene una escoliosis moderada o sea entre 20 y 30 grados y el tratamiento va a ser con un corset y no es un corrector de postura el corrector de postura no sirve va a ser con un corset de plástico de polipropileno ¿para qué? para tratar de moldear esa columna eso se hace con moldes especiales y lo que va a hacer es moldear esa columna hasta que la persona termine de crecer para que esas curvas o las disminuyamos un poco o no progresen a una escoliosis severa ya si usted ha terminado el crecimiento o sea por encima de los 18 o 20 años ya el corset no le va a servir ¿por qué? porque ya no tiene nada que moldear entonces lo que va a hacer son las recomendaciones generales va a tener va a hacer ejercicios estiramientos de la columna y va a evitar todas estas cosas que evitan que la columna le duela o sea va a evitar levantar cosas pesadas si tienen que trabajar sentado va a tratar de cambiar de posición cada 45 minutos o una hora se va a parar estirar y volverse a sentar para evitar que su columna se desgaste más rápidamente estamos pariweleando con vos y estamos hablando sobre la escoliosis tenemos una llamada desde la floresta María Luz en la floresta buenas tardes bienvenida María Luz aló aló María Luz aló hola ay tía es que tengo hace un mes estuve donde el médico y me mandó metocarvamol me mandó metocarvamol una inyección que no me acuerdo el nombre y la otra pastilla no me acuerdo bueno me mandó esa inyección y dos casos de pastilla metocarvamol y carbamazepina y como le parece que yo sigo con ese dolor me calmó un poquito me aplicaron la inyección y sigo con un dolor en el glúteo y se me refleja como en la parte en la pantorrilla y hay momentos en que la pierna se me encalambra y no sé qué si tengo cita nuevamente con ella la volví a pedir hace 15 días y no me la dan hasta dentro de 20 días y estoy no puedo con el dolor no puedo entonces yo estoy tomando antiinflam mucho acetaminofén y antiinflamatorios pero no me han servido y es un dolor muy fuerte en el glúteo y se me va hasta la pantorrilla y me hormiguea el pie hay momentos en que el pie se me encalambra o me hormiguea o yo no sé qué es lo que siento bien María Luz en la floresta doctor Luis Arango bueno esto el diagnóstico que usted tiene es una cosa que se llama una lumbosiática o sea tiene irritado una de las raíces nerviosas que forman el nervio siático por eso se le está irradiando el dolor hasta la pierna y la causa de esa lumbosiática son varias entre ellas están las hernias en la columna o los desgastes en la columna que disminuyen los orificios por donde salen los nervios o simplemente una inflamación de una de las articulaciones que está irritando esta raíz nerviosa entonces posiblemente la inyección era un esteroide que le mandaron para tratar de desinflamarla el segundo paso es hacer una infiltración o un bloqueo y una fisioterapia si usted no se mejora ya tiene que estudiarla mucho más para mirar lo que yo le dije si tiene o una disminución del diámetro del huequito por donde sale el nervio que se llama una estenosis foraminal o si tiene una hernia doctor a usted le llegan los pacientes con una escoliosis ya bien afectada bien aguda o siempre le toca un proceso donde va viendo que va aumentando y se vuelve crónica la enfermedad y se va haciendo el proceso y no para como les llegan a ustedes los pacientes y en que momento dice tengo que operar a nosotros nos llegan usualmente los pacientes referidos o remitidos por otros por otros doctores quienes ven los pacientes inicialmente los fisiatras cierto los pediatras también lo ven los ortopedistas generales y algunos neurocirujanos generales cuando ya las escoliosis empiezan a salir de las manos ya la remiten donde un especialista de columna nosotros lo primero que hacemos es hacer una evaluación mirar que el paciente no vaya a tener una enfermedad o una escoliosis congénita o algo que le esté produciendo que de verdad si sea una escoliosis idiopática y la clasificamos como les dije ahorita en los adolescentes si es menos de 20 grados solamente ejercicio entre 20 y 30 corsé y si es de más de 30 o 35 grados pensamos en corregirlos porque se ha visto que estas escoliosis de más de 35 grados van a progresar más o menos entre 5 a 10 grados por año cierto entonces imagínese si usted tiene 30 grados y empieza a progresar 5 grados por año en 5 o 10 años va a tener 60 a 70 grados y ahí si puedo contestar lo que me preguntó ahora Luis Alirio a uno lo puede matar una escoliosis y la respuesta es sí porque si usted tiene una escoliosis que mide más de 80 o 90 grados que 80 o 90 grados es una cosa muy horrible usted puede presentar una compresión de los pulmones no respirar bien y poder llegar a morirse de una insuficiencia pulmonar secundaria a una escoliosis ¿qué pasa entonces cuando le dicen a una persona lo van a operar? ¿cuál sería el procedimiento? ¿cuál sería la preparación? porque una columna es algo muy muy delicado pero les voy a dejar esa duda esa intriga porque nos vamos a ir a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos a Pariweleando con vos hablando de la escoliosis con el doctor Luis Alberto Arango especialista en columna ya volvemos estás viendo Pariweleando con vos esto es Pariweleando con vos y esta tarde el tema la escoliosis o lo que conocemos comúnmente como la columna desviada María Cardona en Manrique buenas tardes buenas tardes y para felicitarlos preguntarle algo al doctor hace muchos años yo trabajo y me dio un dolor en la cintura al lado derecho como en la parte baja de la espalda fui andando en médico me mandaron una radiografía me mandaron un terapia me mandaron unos analgésicos y yo me los tomé y me quitó me seguía dando y me olían y me olían y sobre todo al sentarme me dijeron que tenía un estado me quedé con eso y ya hace tiempo me estaba viendo repetir pero sobre todo es molesto cuando estoy a acostar me voy a voltear me duele demasiado volviendo al médico las pasillas y me mejoran pero el dolor es muy maluco pues allá atrás me dijeron que el médico pues me dijo parese camine volteese no sé qué me mandó otra vez la radiografía y no me la he hecho porque es que no he tenido como el tiempito pero entonces quisiera saber si será la columna o será alguna otra cosa y si de verdad tengo que hacerme la radiografía muchas gracias hasta luego bien doña María Cardona en Manrique sí usted tiene un dolor lumbar nosotros cuando llegan las personas con dolor lumbar le hacemos un enfoque para dolor lumbar y la primera línea es los analgésicos y las fisioterapias y si no se mejoran tenemos que hacer una radiografía para ver si tenemos que reorientar el tratamiento entonces la recomendación es si le manda la radiografía se la va a hacer si se va a hacer la fisioterapia se la va a hacer porque si usted no fortalece la musculatura de la espalda nosotros le podemos mandar todos los medicamentos los mejores los más caros pero es que el tratamiento eso es solamente un calmante en cambio la fisioterapia el fortalecimiento de la musculatura de la espalda es el real tratamiento entonces su segunda línea va a ser hacerse la radiografía replantear el tratamiento y hacer un nuevo enfoque de su dolor de espalda y va a sonar a cantaleta pero no es solamente ir a hacer la fisioterapia y dejarla de hacer sino tener unos ejercicios básicos que los pueda seguir haciendo tal vez diariamente para que se recupere habíamos dejado planteado una pregunta cuando ya le dicen a uno se tiene que operar uno que debe hacer para cuidarse para esa operación porque es una operación bien complicada seis horas más o menos es lo que dura esta operación sí son operaciones complejas cierto es una reconstrucción vamos a hacer una reconstrucción de su columna hay que cuidarse pues lo que hay que estar primero es bien nutrido porque si uno está desnutrido pues los tejidos no van a cicatrizar se van a se van a abrir las heridas y todo eso entonces lo primero es eso el cigarrillo las drogas el alcohol no van con la cirugía entonces hay que hacer un protocolo de dejar de fumar y todo eso por la cicatrización de las heridas y hay cirugías de cirugías o sea sí hay que operarlo pero es mejor operar una persona que tenga 35 grados o sea es una cirugía mucho más sencilla más fácil que una persona que se le haya dejado progresar la curva hasta 70 u 80 grados en los cuales esas correcciones de escoliosis tan grandes pues pueden tener complicaciones inclusive así uno tenga bien planeada la cosa pueden quedar en silla de ruedas entonces por eso es tan importante hacer el diagnóstico temprano si hay que operar ojalá tempranamente con unas curvas de 35-40 no tardíamente con unas curvas de 80 grados entonces el diagnóstico precoz el tratamiento todos esos pasos que dijimos son muy importantes y después que se tome el tratamiento quirúrgico dejar de fumar nutrirse bien y todas esas cosas me ocurre no sé puede no tener nada que ver pero bueno para despejar dudas lo que las mamás llaman un viento lo que todos conocemos como un mico que a veces duele mucho y que generalmente da en la espalda o en el cuello tiene que ver con el tema nuestro de la escoliosis o eso es otra cosa es otra cosa pero se puede asociar un espasmo viento atómico eso es un espasmo muscular o sea se le contrae a uno uno de los músculos del cuello le hace torcer la cabeza para un lado y produce un dolor miedoso en la escoliosis se puede producir por la simetría pero usualmente son cosas aparte el espasmo se trata de una manera diferente y usualmente mejoran rápidamente con medidas convencionales como la terapia los medios físicos el calor y algunos medicamentos que son buenos para eso y los pañitos de agua tibia los pañitos es antiinflamatorio bueno bonito y barato no daña el riñón no daña el hígado no produce gastritis y es muy fácil de hacer y si funciona doctor nos operan entonces nos vamos para la casa ¿cuánto tiempo se queda uno en el hospital primero que todo y cómo es esa recuperación qué cuidados debemos tener y cómo la familia nos debe apoyar? si necesitamos una buena familia porque y que esté al pie porque es una cirugía larga y la recuperación se toma entre uno y tres meses no es que va a estar tres meses hospitalizado en la clínica no la hospitalización usualmente es entre cinco y siete días las personas se van caminando para la casa la verdad es que inicialmente el dolor es grande y así ustedes no lo crean las personas salen derechas pero el chip del cerebro los hace sentir torcidos porque para ellos ser derecho es estar torcido entonces si usted los endereza el cerebro como usted les cambia el centro de gravedad como en los carros de carreras usted les cambia el centro de gravedad ellos se sienten muy raros y creen que se van a caer el cerebro se demora para reacomodar el chip más o menos dos semanas entonces ellas van a sentir o las personas que las operamos de la columna tan larga y que las enderezamos dos semanas se van a sentir raras como que pierden el equilibrio entonces hay que estar con ellos en la casa evitar que se caigan después de dos semanas ya mejoran y ya nosotros después de 30 días comenzamos con la terapia bien ¿qué otros cuidados podemos tener para prevenir y para no llegar hasta llegar a una operación cuáles son los cuidados que las personas que nos están viendo en este momento deben tener hemos hablado de la fisioterapia de los ejercicios agüita caliente pañitos de agua caliente para el dolor pero tiene que haber otras cosas para que exprimamos muy bien este tema y demos los consejos a las personas que nos están viendo en este momento básicamente yo sé que las mamás se preocupan mucho porque el niño estudia torcido que tiene una posición muy mala cuando se sienta cuando se acuesta y básicamente esto no influye en la escoliosis en la escoliosis o sea eso es una enfermedad acordémonos se van a torcer si tienen la enfermedad se van a torcer hasta un punto X entonces para prevenirlo lo que más necesitamos es tener una buena musculatura tonificada hacer un poco de ejercicio no tener una vida sedentaria eso es lo más importante y hacer el diagnóstico temprano si hacemos diagnósticos tempranos hacemos tratamientos tempranos si hacemos tratamientos tempranos evitamos las cirugías o si hay que hacer cirugías hacemos cirugías que no sean tan agresivas bueno además de todas estas recomendaciones de hacer ejercicios usted nos hablaba también de la alimentación porque una persona que esté cargando muchísimo peso también le puede afectar la columna no no me respondo un segundito porque también les quiero contar algo bien importante que decimos aquí mucho en Pariveleando con vos no se automediquen cuando empiecen estos dolores es mejor ir al médico si les piden las radiografías entonces por favor se hacen las radiografías y como les decimos siempre aquí en Pariveleando con vos tenemos un especialista pero debemos ir al médico entonces doctor usted comenzaba comenzaba contándonos pues que los niños es más frecuente en los niños y a mí me quedó la inquietud o sea uno debe estar pendiente del niño desde que nace para tratar de evitarle al máximo posible una posible escoliosis o sea estar pendiente de él hacerlo revisar del médico o qué o qué clase de monitoreo debe hacer uno la idea es mirarlo si usted tiene un hijo mírelo que esté sin ropita en la cama mírelo si le había algún bulto raro o alguna deformidad en la columna consulte en este momento los médicos generales los pediatras que son los que ven los niños están muy pendientes de eso muy pendientes y a la menor duda lo mandan donde el especialista o le toman una radiografía para ver qué hay en la columna vertebral la escoliosis no la podemos evitar o sea que yo tome una medida para evitarla no lo que podemos hacer es diagnosticarla temprano y tratarla temprano para evitar las complicaciones y las deformidades severas con el tiempo entonces qué hacer mirarlas y darnos cuenta temprano que el niño pueda tener una cosa de estas tenemos una llamada desde Santo Domingo Orlando Ortiz muy buenas tardes Parigüeleando con vos sí buenas tardes así muy rapidito al doctor dos preguntitas que si las personas se pueden mandar para natación y la segunda es que un fisioterapeuta de este mismo canal nos ha explicado unos ejercicios de estiramiento y fortalecimiento a ver si de pronto el doctor no es tan amable y no lo recuerda muchas gracias muchas gracias don Orlando los ejercicios de estiramiento hoy nos van a quedar muy difíciles porque desafortunadamente no tenemos colchoneta para mostrárselos pero en otra ocasión le vamos a volver a traer un fisioterapeuta para hacer los ejercicios específicamente don Orlando entonces también muchas gracias nos preguntaba la primera pregunta la natación hacer ejercicios en la piscina esa sí que es buena pregunta porque si a mí me preguntan cuál es el mejor ejercicio para una persona que sufra de la columna yo le voy a responder que el mejor de todos es la natación primero porque no tiene carga axial o sea usted no está levantando peso y es puramente muscular como uno no pesa en el agua o pesa mucho menos entonces la columna no tiene que soportar peso pero nadar caminar en el agua exige que los músculos se actúen entonces la mera caminar en el agua la mera nadada produce fortalecimiento de la musculatura de la columna vertebral entonces el mejor ejercicio la mejor terapia se puede hacer en el agua lo que pasa es que todo el mundo no tiene acceso a una piscina para nadar pero si lo puede hacer ese es el mejor y los ejercicios de estiramiento son muy sencillos hay en páginas web hay panfletos en todos los centros de salud y en los hospitales de ejercicios básicos para la columna vertebral y evitar que se produzcan dolores lumbares yo pienso que cualquiera de esas fuentes se pueden consultar para los ejercicios básicos doctor una curiosidad usted es experto en columna vertebral la columna hay muchas enfermedades de la columna o pocas o la escoliosis es la única o que no hay muchas enfermedades de hecho pues hay una especialidad para ortopedistas y para neurocirujanos que se llama columna vertebral la que yo hice y hay deformidades que son las de la escoliosis pero los dolores lumbares las hernias los cánceres que se producen en la columna las fracturas en la columna hay un sinnúmero de enfermedades en la columna no solamente las deformidades como la escoliosis son muchísimas cosas que tratamos los especialistas de columna recordemos que para hacer ejercicio tenemos a disposición el INDER y podemos ingresar a la página del INDER para ver dónde están las clases dónde están los entrenamientos y poder tener entonces una vida más saludable listo llegamos al final doctor Luis Arango ortopedista especialista en columna gracias por venir hombre y pues responder como a todas estas inquietudes con motivo del tema que teníamos hoy la escoliosis muchísimas gracias esperemos que toda la comunidad se haya beneficiado de algunos pequeños trucos que pueden ser muy importantes bien Natalia hasta el lunes hasta el lunes Luis Alirio a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Pari Veleando con Voz se quedan entonces con Telemedellín mañana los esperamos en el canal Parque Telemedellín con Mascotas al Parque y el domingo todos a votar y a estar muy pendientes de Telemedellín con todos los informes porque estaremos más allá de las cifras explicando lo que pasa este domingo un abrazo para todos feliz fin de semana gracias 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 por ver el video.